El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, desmintió este martes la acusación interpuesta en su contra por el capitán de corbeta venezolano, Lemcy Salazar, en Washington, que lo ha vinculado con el cartel de Los Soles, una red que tiene en Venezuela el monopolio del tráfico de drogas. La denuncia de Salazar fue publicada por el diario ABC de España y otros grandes medios de comunicaciones privados que buscan acabar con la revolución bolivariana. Pero en todo este tiempo Diosdado Cabello no ha salido vinculado con el llamado cartel del Sol y ahorita sí sale vinculado. Es una farsa, es una farsa y tiene como fin atacar la revolución bolivariana. Atacan al parlamento, atacan a la revolución, atacan en lo personal a mí, atacan a todo el 4 de febrero, atacan la historia reciente de Venezuela de reivindicación de un pueblo. ¿Por qué? Porque sienten que aquí por la vía electoral no van a ganar. Y hablan muy pobremente de lo que es la oposición venezolana. Tiene que estar ayudando todo el tiempo al imperialismo, en este caso el imperialismo norteamericano y sus lacayos los españoles.